Yo soy celosa, pero tengo un maldito problema Que yo tengo derecho de cuidar lo que es mío ¿Verdad mujeres? Y verdad caballeros también, cuiden lo que es suyo Que como teta de delincuencia ahora Oye mi amor, pórtate bien si tú no quieres que tú y yo esta noche Hablé un hombre hoy 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 hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!